Se ha revelado un nuevo Masterpiece de G1 y vendría a ser el MP51 Arcee. Esta fue la primera imagen que se reveló con respecto a este Masterpiece y la verdad es que en esta imagen en particular la figura no se llega a ver muy bien así que mejor les voy a mostrar las imágenes de la exhibición donde la figura se ve mucho mejor que en esta imagen. En esta primera imagen podemos ver lo que vendría a ser el moldeado de la cabeza que se ve mucho mejor que en la imagen que les acabo de mostrar. En esta otra imagen podemos ver lo que vendría a ser principalmente el detalle y aplicaciones de pintura del torso de la figura. En esta otra imagen podemos ver lo que vendría a ser la figura de frente y en general se llega a ver bastante bien aunque hay un detalle con respecto a la espalda que a muchos probablemente no les va a gustar. Ya que conforme vamos rotando lo que vendría a ser la figura empezaremos a notar que mucho del modo alterno se fue a la espalda. Esto puede llegar a ser un tanto preocupante teniendo en cuenta que puede llegar a afectar lo que vendría a ser la estabilidad de la figura ya que como notarán los pies de la figura son bastante pequeños y la mochila es considerablemente grande. Si bien en el diseño de G1 se llegan a ver partes del modo alterno no son tan grandes en comparación con la mochila que va a tener esta figura. Aún a pesar de todo la figura se llega a ver bastante bien y a día de hoy sigue siendo bastante difícil hacer una figura transformable de las Fembots de G1 ya que literalmente cuando se transforman a modo robot el modo alterno casi que desaparece o les quedan muy pocas partes del modo alterno visibles en el modo robot. Ahora en esta imagen podemos ver más o menos la escala que hace con otros Masterpiece de G1 así como la escala que hace en comparación con las figuras de Transformers Legends de Takara. Y en estas últimas fotos podemos ver lo que vendría a ser el modo alterno que se ve bastante bien y bastante fiel a lo que se ve en la serie y ese es uno de los puntos más fuertes de esta figura. Y en general eso vendría a ser todo así que sin nada más que agregar me gusta, favoritos, comenten aquí abajo que piensan de esto y nos vemos en un próximo video. Hasta el siguiente y cortamos. Hasta el siguiente y cortamos.